Mientras avanza la jornada de vacunación, los hospitales siguen atestados de contagiados, muchos en estado crítico. Hay una mezcla de dolor y esperanza entre los que esperan información de sus parientes. Veamos la historia con José Tomás Paulino. Aquí la situación es crítica. Yo creo que aquí paciente que entra, paciente que se muere. Presa del dolor, este hombre no encuentra consuelo. Recibió la noticia que menos esperaba. Un hermano mío aquí, y ya se murió ayer tarde. Vengo a retirarlo hoy. Pero aquí no, aquí te... ¿Perdón? Estaba en condiciones muy complicadas. Bueno, él tenía el COVID, pero ya lo había rebasado. Y supuestamente eran los pulmones que tenía ya problemas. ¿Me entiendes? Y aquí a ustedes no le dicen la verdad. Lamenta que su pariente ya es parte de las estadísticas mortales del COVID-19, más de 3.700 personas en algo más de un año. Es el mismo temor de muchos, atrapados por la incertidumbre a la espera de la evolución de sus parientes. Bueno, mi hijo, esto es durísimo aquí porque ayer se murieron como 8 personas, tanto nosotros aquí. Entonces ellos dicen que a las 9 de la mañana le van a dar informe a los familiares. Y no le dan informe a los familiares a las 9, sino a las 12 del día. Ayer salieron a las 12 del día a dar informe. Mi papá está ahí, que lo trajeron de barabona. Igual de tétrico el panorama en todos los centros de salud especializados en tratamiento de la COVID-19. Cientos de pacientes continúan ingresados, algunos en estado crítico, en las unidades de cuidados intensivos, pero llegan otros. No se ve muy bien ahí, las condiciones de esto no se ve muy bien. Ayer mismo nos pusimos a buscar por todas partes, a ver si conseguíamos una clínica u otro hospital, para sacarlo de ahí, y todas están repletas. Según los especialistas, el 70% de los contagiados que requiere ventilación mecánica muere. Aquí hay una crítica, el gobierno está ocultando la cosa mal. Aquí hay muchos problemas. Y tú te anotas, pones información, y ellos no te la dan como es. Es tan tal que tú le mandas algo de comida al paciente y no le llega ya. En la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, Francisco Moscoso Pueyo y otros hospitales sigue la saturación, en otros bajo la demanda de camas. El sábado y domingo recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioTage. Los adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años, la respuesta fue masiva. Generó tumultos y largas filas en los centros de vacunación a nivel nacional. Una esperanza para contener el rebrote del virus letal. José Tomás Paulino, RNN